Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Y es que nosotros esculpimos nuestro cerebro en tiempo real según a qué prestamos atención. Por eso, hoy en día, según a lo que prestemos atención y la capacidad que tengamos de concentración, de atención y esa fuerza de voluntad, va a determinar en gran parte nuestra calidad de vida, nuestra calidad intelectual, nuestra calidad cognitiva, las notas de clase, pero no solo las notas, sino la capacidad que tenemos de disfrute, de conectar con las personas, con el conocimiento, con la naturaleza, con todo. Por lo tanto, fomentar esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar para fortalecer esta concentración, esta capacidad de prestar atención, esta fuerza de voluntad, la primera es aprender a enfocarnos en cosas positivas. Es decir, tomar la decisión, y esto puede ser un ejercicio de clase, un ejercicio personal, decir, hoy me voy a fijar en tres cosas buenas que me sucedan. Y hablar de esas tres cosas. Basta mirar algo con mucho interés para que se vuelva interesante. Y una cosa que puede ser una cosa muy pequeña, que estás en la calle, te sentas en un banco, ves a alguien pasar, estás en clase, te fijas en un compañero, en la profesora o en el profesor, en algo que te están comentando. Y eso, lo trabajas y lo hablas y lo piensas y lo meditas, e incluso lo escribes, eso te puede ayudar a fortalecer tu atención. Otra cosa es saborear. Saborear desde los sentidos. A veces estamos aturdidos de tanta hiperestimulación. Entonces, de repente comer algo y decir, ¿esto sabe? Y si hay una mezcla, pues esto, aquí hay tomate, aquí hay queso, aquí hay macarrones, aquí hay guisantes. Es decir, ¿a qué saben las comidas? El frenar ese aturdimiento para, de repente, saborear los sentidos en los niños es algo mágico. De repente decir, silencio, ¿qué escucháis? Un coche de bomberos, un coche de policía, una música, una melodía, el grito de alguien. Eso ayuda a que los sentidos tomen más importancia y yo frene todo para enfocarme en algo particular. Y cuando uno consigue enfocarse en algo particular, está fortaleciendo su capacidad de prestar atención. Enseñar a los niños a discriminar, a saber dónde está el bien y el mal, a saber dar pilares seguros de criterio. Porque si no, te metes en Internet y no sabes dónde está lo bueno y lo malo. No sabes dónde te están engañando y dónde no. Hay un momento que te llega tanto al teléfono que cada día es una noticia. Yo todo lo que llega lo compruebo. Hay veces que hay cosas tan surrealistas que digo, esto seguro que es mentira y de repente te das cuenta que es verdad. Pero sé buscar si está bien o está mal. Yo creo que el aula tendría que ser ahora mismo un lugar donde enseñar a buscar. Si está bien o está mal. Para profundizar, para filtrar de todo lo que nos llega a lo que realmente vale la pena. Y no aturdir a esa corteza prefrontal que llega a un momento donde no es capaz de leer un libro, no es capaz de enterarse de una conversación. Había un hábito que se hacía en mi casa y es que todos los domingos leíamos todos antes de comer, sentados en el salón de casa. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Casa con música clásica. Y mi padre cada uno, según la edad que tenía, todos leíamos. Y era algo que fortalecía nuestra lectura. A mí me parece importantísimo volver a la lectura. La lectura es a la mente lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Hay que leer. Y yo recomiendo leer en papel. Porque no leemos igual en papel que leemos en pantalla. En papel leemos con más profundidad. Y ya lo sabemos hoy en día. Cuando uno tiene el papel, el libro va pasando a la página, hay algo que surge en el cerebro donde es capaz de meterse mejor en la historia. Y sobre todo que cuando leemos, por ejemplo, noticias, hay tantos anuncios y tantas cosas que salen que nuestra capacidad de dispersión es altísima. Y esa famosa multitarea, de la que tanto nos han hablado, no es tal. Es una alternancia continuada de la atención. Es como una atención completamente distorsionada. Te presto atención a esto y a esto y a esto y a esto. Y cambio el foco de atención rapidísimo. Entonces, hacer muchas cosas a la vez baja eficiencia, aunque pensemos lo contrario. Tal vez es verdad que tenemos sensación de hacer mucho y nos sentimos de repente muy realizados, pero la realidad es que lo hemos hecho todo mucho más superficialmente. Entonces, lo que hagas, hazlo prestando toda la atención posible. Y si ya le metes corazón al asunto, ya ni te cuento. Es decir, estoy escuchándote y te escucho no solo desde los sentidos, sino también desde el corazón. Es decir, utilizo ese sentimiento, utilizo la compasión, utilizo el alma, utilizo lo bueno, la generosidad, para conectar contigo de la mejor manera posible. Yo creo que pocas cosas en esta vida, pocos piropos nos gustan tanto que decir cuando estás con alguien, esa persona tiene todos sus sentidos puestos en mí. Es decir, hay algo especial que surge, que se transforma, que aparece cuando estás con alguien y que notas que el mundo se para y solo le importa lo tuyo. Yo en mi consulta, por ejemplo, no tengo puesto un ordenador, yo escribo en papel, porque necesito que la persona que tengo delante no note que haya ningún disruptor, que no haya absolutamente nadie a que nos rompa. Yo lo escribo todo en las hojas y lo guardo en hojas, porque cuando estoy con esa persona necesito que sepa, que se dé cuenta que solo la escucho a ella. Por eso muchas veces tengamos cuidado. Cuando estemos con nuestros hijos, dejemos el teléfono, miremosles a los ojos, incluso agáchate y ponte a su tamaño. ¿Cuántas veces oigo, y mis propios hijos te lo dicen, que es más importante el teléfono que yo? Por eso, cuando llegues a casa, quita el teléfonómetro en el bolsillo, en la mochila, en el bolso, donde sea, las dos manos abiertas para abrazar, para conectar. Y presta atención a quien tengas delante, sea tu marido, sea tu padre, sea quien sea. Pero si entras con el teléfono en la mano, ya has generado un disruptor. Y ya has generado que esa conexión, esa capacidad de prestarle atención al de enfrente, donde surge la empatía, donde surgen esas neuronas y espejos que se activan. Tú sonríes, yo sonrío, te abrazo. Y todo eso maravilloso, ese momento tan especial, todo se ha distorsionado porque una mano está ocupada, o porque estoy terminando de mandar algo que probablemente es terciario. Y si es algo tan importante, térmínalo en el rellano. Y cuando lo hayas terminado, y tengas tu atención puesta en las personas que tienes dentro de casa, abre la puerta, pero si no, espera. Es lo que buscamos, tener una sociedad que le importe en los demás, que no vayas solo enfocado en ese dispositivo, que te metes dentro y te olvidas de los demás, sino que seamos capaces de levantar la mirada, conectar con los ojos del que tienes delante y dar importancia a lo que realmente la tiene. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano.